La primera vez que ocurre en la ciudad de Buenos Aires, una joven de 18 años denunció que un taxista abusó de ella, la llevó en las inmediaciones de Ciudad Universitaria y luego la liberó en el barrio de Núñez. Una joven de 18 años denunció que fue violada en el barrio porteño de Núñez por el conductor de un taxi que ella abordó cuando salía de bailar de un boliche de Punta Carrasco ubicado en la costanera norte para dirigirse a su casa en la localidad bonaerense de Martínez. El hecho ocurrió en la madrugada del domingo y fue dado a conocer por Isabel Yaconis, integrante de la Asociación de Madres del Dolor. Había ido a bailar a la zona de Costanera, en un local de Punta Carrasco, decide regresar a su casa antes porque no se sentía bien. Bueno, ¿qué hace una chica cuando sale y está sola parar un taxi que es la forma más segura y más rápida de volver a casa? Bueno, esa fue la decisión que tomó esta joven de 18 años, pero el destino final no se cumplió que era llegar a Martínez, sino que este hombre desvió el camino, se fue a la zona de Ciudad Universitaria, por la hora y el lugar que está apartado, bueno, ahí bajo amenaza de matarla con un cuchillo, violó a la joven. Para luego llevarla para la zona de Núñez, o sea, ya entrada en la avenida Cabildo, y a tan solo dos cuadras de Puente Saavedra, en la calle Dehesa, la hace bajar para él escapar y desaparecer. Una vez liberada por el agresor, la víctima pidió ayuda y fue llevada en ambulancia al hospital Pirovano, donde le aplicaron el kit profiláctico y le brindaron contención psicológica, ya que estaba en estado de shock. El hospital está provisto de todo esto y ahí es donde acuden los padres y en un gran estado de shock, la chica se va con ellos, pero decide que en ese momento no va a hacer la denuncia. Nosotros hacemos hincapié y pedimos desde acá, desde la asociación, que estas denuncias en algún momento hay que hacerlas, cuando pase el peor de los periodos, porque esto le da más ventaja y más impunidad a los violadores. Si no sabemos cómo son, no podemos salir a buscarlos.